El pájaro loco en La fabulosa caja de comida instantánea. Coma todo lo que quiera por cinco morlacos. ¡Ay, cielos! ¡Oye! ¿Por qué no me dejas entrar? Tutu, el restaurante está lleno. ¡Pero yo adoro los bufets! ¡Tienes que dejarme entrar! ¡Yo tengo el dinero! Enano, el negocio de alimentando a ese pájaro nos dará una fortuna. ¡Hola, amigo! ¡Gusto en conocerte! ¡Qué gusto conocerte! Te puedo ver por la forma en que te comes con los ojos a este lugar, que eres un carpintero que disfruta comer solo manjares. ¿Tengo razón o no tengo razón? La respuesta es sí, yo siempre tengo razón. ¡Sí! ¡Oh! ¡Y solo porque tú eres amante culinario del más alto orden, te mostraré en acción un nuevo sistema revolucionario! ¡Te permitirá comer gratis de por vida! ¡Déjame presentarte! ¡Ta-ta-ta-tan! ¡La fabulosa caja de comida instantánea! ¡Ah! ¡Es una simple caja! ¡Oh, oh, oh! Puede parecer una simple caja, pero ¿acaso puede una simple caja convertir cualquier objeto en deliciosa comida? ¡En serio, muéstrame! ¡Está bien! ¿Qué te parece un vaso con agua hecho de, digamos, este clavo? ¡Un vaso con agua fabulosa caja instantánea! ¡Trabaja un vaso con agua, jefecito! Tal vez encuentre agua en esta tubería. ¡Oh, oh, oh! Amiguito, no se vale husmear. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oaah! Revisate que sucede. De prisa amigo. Conviértete en corcho y cierra la fuga. Y... ¿Cuántas cajas quieres comprar? ¡No tan rápido! Quiero que convierta esta cosa en una gran pizza. Así que quiere una pizza. Una pizza súper de lujo doble. O una fabulosa caja instantánea. ¡La pizza está lista! Ahora sí comprarás la caja, carpintero. ¡Claro, claro! Después del postre. Oye, quiero que haga un helado de esta roca. Quiero un helado o fabulosa caja instantánea. Estamos decomisando los helados. Toma, esto es tuyo. Mira, pájaro carpintero. Solo puedes entrar a la caja hasta que me hayas pagado. ¡Uy, helado de chocolate! Mi favorito. Adoro esa caja. Yo adoro tu dinero. Mi propia caja de comida instantánea. Nunca más tendré hambre de nuevo. Un sándwich con queso, por favor. Extra grasoso. Ya debe estar. Ese es el peor sándwich con queso que he probado. ¡Ey, qué sucedió aquí! Con que sí, me estaban engañando con la comida del bufé. Y a pronto tendré mesas disponibles. Oye, chef. Tú y yo tenemos que hablar. Oye, ¿no es ese el carpintero al que acabamos de engañar? Pero eso es imposible. Yo creo que te vendí una caja defectuosa, querido amigo. Sí, así es. Y necesitamos llevar este modelo a nuestra casa para comer. Él quiso decir, llevarla a nuestra casa a componer. Déjalo revisarla rápidamente. ¡Jefecito! ¡Sí, funcionó! ¡Comida! 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 En realidad, hace comida, enano. Necesitaremos llevarnos la caja para el servicio completo. ¡Les costará dinero! Aquí tienes tus 50 modlacos. ¿Quieres que le entregue comida gratis de por vida por 50 modlacos? ¡Eso nunca! Está bien. Toma todo lo que tengo. Solo dame la caja. Esto ya. El solo pensar en tanta comida me ha hecho más fuerte, jefecito. Ya siento que pesa menos. Acabamos de hacer el hallazgo de nuestras vidas. Tienes, quince, veinte. Eso debe pagar la comida que se robaron. Y aquí hay cinco extra para mi entrada al bufet. Gracias. No, 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 no. Eso será cortesía de la casa, loquillo. ¡Ah! El pájaro loco en terapia de pareja. ¡Jarpintero! ¡No te lo diré una vez más! ¡Estás haciendo mucho ruido! ¡Y aquí llega, cruzando la pinta de hielo! ¡Me escucho a las tres! ¡Oye! ¡Conecta eso! ¡Hola, oficial! ¡Hola! ¡No es mi culpa, su señoría! ¡Ella está loca! ¡Le digo que es él, señoría, con sus locuras y ruidos! ¡Ordenen mi corte! ¡Esta es la tercera vez en este mes que ustedes dos llegan aquí por alterar el orden! ¡Ambos irán a terapia hasta que aprendan a comportarse! ¿Cómo? Soy el Dr. Cerevelo. Bienvenidos a mi clínica. Tomará mucho tiempo porque la final de hockey pasará por televisión. Algunas personas quieren oír lo que el buen doctor tiene que decir sobre tu nivel de locura. Ahora, paso uno. Vean estas cartas. Si dicen, digamos, árbol, bien. ¿Brócoli, tal vez? ¿Una vaca en bicicleta? ¡Es tan mal! ¡Oh! ¡Lo sé! ¡Un pájaro carpintero yéndose por el retrete! ¡Un pájaro carpintero aplastado por una planadora! ¡Un dinosaurio comiéndose un carpintero! ¿Puede darme una copia? ¡Estás loca y estarás perdida, Manny! Debo consultar mi guía médica, pájaro carpintero. ¡Regresaré! ¿Qué estás planeando, carpintero? ¡Ayúdeme, doctor Obsidio! ¡Me está percatando! ¡Mini, mí! ¡No! ¡Ayúdeme, doctor! ¿Qué significa esto, señor carpintero? ¡No sabía que usted tenía dos puertas! También tengo dos pacientes que necesitan mucha terapia. El paso dos, vamos a intentar la terapia de arte. Deben crear una expresión artística de cómo se sienten y cuando terminen toquen esta campana. Yo veré su obra de arte y así podré entender lo que sucede dentro de sus cerebritos. ¡Necesitarían todo un museo lleno de arte para entender tu cerebro, carpintero! ¡Mi yo interior comienza a expandirse al exterior! ¡Ah, qué des parece! ¡Aquí sí puedo hacer una obra de arte! ¡Ay, carpintero! ¡Oye, no escapares del juego! ¡Yu-ha! ¡Ay, cielo! ¿Alguien hizo ding-dong? ¿Quién es el responsable de esto? ¡Ella! ¡Ustedes no pueden estar solos ni un segundo! Solo nos queda una solución. ¡Terapia por aversión! Estos cascos monitorean todos sus sentimientos. Loquillo, quiero que pellizques a la señorita Minnie. Sí, señor. Creo que adoraré esta terapia. Bien, 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 bien. Verás. El casco detectó tu hostilidad y mandó la orden de mojarte. ¡Eso te enseñará, carpintero! ¿Lo ven? El casco continuará enviando recordatorios cada vez que estén peleando. ¿Está bien? Ahora los dejaré para que se curen. ¿Por qué estás tan feliz? Yo tengo autodisciplina, carpintero. No podrás hacer nada para que me enoje ahora. La caracha, la caracha, ya no puede cantar con el demás. ¿Cuál es tu problema, nariz de banana? Esto debe ser lo que recibe la señal de los cascos. Ahora, cuando yo quiera lastimar a Minnie, no me tocará a mí, sino a ella. Oye, carpintero, ¿qué es esa cosa graciosa en tu cuello? ¡Oh, es tu cabeza! ¡Ya basta, loco saco de pluma azul! ¡Esto no está funcionando como yo pensaba! Ajá, así que el carpintero intenta salirse con la suya, ¿no es así? Muy bien, esto es por secar tu ropa en mi microondas. ¡Ni creas que esto se va a quedar así! ¡Tú, Minnie, eres tan falsa como una caricatura! ¡Ah, sí! ¡Esto es por comprarla de nuevo y darme serenata a las 2 a.m. Yo creo que ya deben estar curados. ¡Oh, mi clínica! ¡No, no, mi clínica! Pájaro loco, pareces una rata mojada. ¡Oh, pájaro loco, pájaro loco y casera loca! ¡Miren lo que hicieron con su batalla de locos, Minnie y pájaro carpintero! ¡Oh, yo quiero, yo quiero, yo quiero a mí! ¡Mamá! Creo que hay algo en lo que tú y yo estamos de acuerdo, Minnie. Ese doctor y sus tratamientos... ¡Están locos! ¡Eh, eh, 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 eh!